Empezamos la historia en un país... Muy grande. Ay, no sé. Muy lejano. De color azul. 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 Sigamos, sigamos ahí donde se quedó. Y muy bonito. Había pasto verde. ¡Pasto verde! ¡Verde! ¡Más fuerte con la voz! ¡Verde! Hay otro verde de qué lado. Había pasto verde. ¿Flores amarillas? ¡Amarillo! ¡Qué bonita! Eran azules. ¡Azules! ¡Vámonos! Vamos a llevarle más secuencia, no tanto color, más secuencia al cuento. ¿Qué se quedó conmigo? Eran azules. ¿Qué serían las mariposas? Tenían. Muchos puntos en sus alas. Ay, y unos colores muy bonitos. Tenían colores verdes. ¡Ay, verdes! ¡Ay, no muestras! Vamos a la derecha. Y volaba muy alto. Pero llegó el monstruo. ¡Azul! 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 Y había una acuíris de todos los colores. ¡De todos los colores! ¡Abrados! Allá que nos quedamos con todos los colores. Desapareció de todos los colores. Y apareció un monstruo. Para acompañar al otro monstruo de la Laguna Azul. ¡Azul! Y entonces... Y a flores rojas. ¡Azul! Y el paisaje era muy hermoso. Había un sol radiante. Iluminaba. Y quemaba a toda la gente. El pequeño lago. Y el malo era yo, ¿eh? Se encontraba... Escondido. Debajo de un árbol. Muy grande y prontoroso. Pero llegó alguien... Que no era yo. Que no era mujer. Era unisex. Era unisex. Vestido de azul. ¡Azul! Cuando quieran rematar el cuento, ¿eh? Suyo. Las esperamos... ¿Quién loco del día? Este árbol era grande y verde. ¡Baltónico! y por fin el monstruo que había regresado se terminó y se murió y este cuento terminó pero todos terminamos con el paracaídas lo más que vuele todos desde hasta abajo abajo, abajo, abajo contamos una, dos, tres arriba y soltamos